si vas a dar un beso y ya es que lo sabía que decía yo que oliver se estaba comportando super vamos a hacer un piedra papel tijera contra oliver ari martina y si pierdo cada uno de vosotros tendréis un deseo que yo cumpliré cien por cien ua te vas a cagar si la gano es que vas a flipar en multicolores ya veremos ya veremos piedra papel tijera no empate bien bien me gusta de momento estoy bien piedra papel tijera tío porque soy tan malo le tienes que meter un tortazo con espuma de afeitar a franela en toda la cara pero fuerte tío pobre franela tío franela está aquí tenemos la espuma de afeitar y cien por cien la vamos a liar así que de verdad si no os habéis suscrito todavía mirad lo que voy a hacer con todas las personas que no os habéis suscrito 3, 2, 1 ¡Franela! ¡Boom! ¡Franeloncio! ¡Dios! pareces un pikachu ¿quieres más? no, para, 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 para ¡Dios! todas esas gafas por dentro ¡Franeloncio! y eso es lo que va a pasar si no os suscribís al maldito canal ¡Martina! ¡Papel, tijera! ¡No! ¡No puedo llegar a creer! tienes que tirarle agua fría pero congelada y harina mientras franela se está duchando pobre franela franela se está duchando ahora mismo y mientras se está duchando vamos a preparar la mezcla en esta olla que está reventada por los malditos pedardos ¡Wow! y como yo obviamente pues no tengo harina porque no sé cocinar esto, esto, esto y esto y agua también ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos el agua! ¡Empecemos a meter leche! ¡Petamos esto también! ¡Dios! ¡Vaya color! un poquito de almacenito a ver si franela se va a poner borracho con esto y un poquito de zumo de montanita ¡A ver cómo huele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Y ahora removamos mi maldita obra de arte! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Parece un maldito tornado! ¡Franeloncio! ¡Te vas a poner un poco borracho con esto! ¡Vamos a empezar con esto! ¡Qué asco está hinchándose! ¡Qué maldito asco! Espero que absolutamente todo el mundo ya os habéis suscrito al canal porque es que esto es una locura y si queréis más broma ponedlo en los comentarios y obviamente tenéis que dejar vuestro pedazo de like ¡Tres, dos, dos! ¡Hola, franela! ¡Hola, franela! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Franela! ¡Franela! ¡Franeloncio! ¡Bro! ¡Franela! ¡Te ha gustado la broma! ¡Bro! ¡Claro que me gusta el loco! ¡Bro! ¿Qué haces? ¿A qué quieres que hueles? ¡Algo podrido! ¡No! ¡Lleva agua! ¿Qué más crees que lleva? ¿Lo blanco qué es? ¡Leche! ¡Sí! ¿No hueles como a la manzana? ¡No! ¡Tiene matitamente! ¡Tu humo de manzana! ¿No te notas como un poco borracho? ¿What? No sé a eso lo que huele, ¿no? ¡Es un poco de alcohol, franela! ¡Te vas a volver borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oleva! ¡Oleva! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Vamos! ¡Eres malo! Tío, ¿en serio? Eres el peor jugando, lo siento mucho esta Ya te digo, ¿eh? Eres pésimo Eso que yo soy malo Adivino, ¿otra broma para franela? Sí Por favor, por favor, franela, tío Cuando franela se esté tomando un té En vez de ponerle azúcar Le pones sal Pero muchísima sal, ¿eh? Pero mucho, pero a saco, ¿eh? A saco Un franela, ¿en serio? Vale, franela ahora mismo está bebiendo té Bro, ¿qué estás bebiendo, bro? Un poco de té ¿Te gusta el té con azúcar? Sí, bro, de hecho, pásamelo, Borfa Que me da un palo levantarme Vale, bueno, te lo he hecho yo, ¿vale? Vale, vale, vale A ver, le podría echar esta cantidad de sal Pero como absolutamente todo el mundo se ha suscrito al canal Vamos a coger este bote ¡Arta! Voy, voy A ver, un poquito, un poquito Que no se note, que no se note Bueno, un poquito no Vale, vale, vamos ¡Arta! Voy, 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 voy Franela, franela, franela Te he preparado literalmente el mejor té Bueno, falta un poco remover, por eso está tan blanco, ¿sabes? Pero no pasa absolutamente nada ¡Pruébalo! Darle un pedazo de like a este vídeo ya A ver este ruso este Está muy bueno, eh, franela O sea, está bastante, bastante, bastante ¡Ja, ja, 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 ja ¡Un marido tardo! ¡Pum! Y lo más importante ¡Prepárate, Adrián, es un lemur! ¡Cuidado! ¡Pum! ¡Mátalo, mátalo, Adrián, mátalo, mátalo, rillentalo, rillentalo! ¡Pum, pum, pum! Ahora que se ha ido, Adrián, digo una sorpresa para vosotros tres ¿Cuál? ¿Qué sorpresa? Atentos porque... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tarán! ¡Es un libro de... ¡Ay, ya, ya! ¡Trozos! ¡Ostras! Esto es una fantasia Básicamente, esto es un libro donde en cada página hay una cosa para destrozar esa página Por lo cual, uno por uno, vosotros vais a ir pasando para hacer ese reto ¡Yo, yo, 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 yo! Tranquilas, tranquilas ¡Vale! ¡Hagamos un pie de papel tijera entre todos! ¡Vale! ¡Piedad papel tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Bum! Martina, la última, ¿vale? ¡Ari y Oliver! ¡Piedad papel tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Perfecto! Ahí anda la primera Oliver el segundo Y Martina, pues la última ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrelo por cualquier página! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y qué es esto? Pon a flotar esta página ¡Esta página! Pues creo que podemos ponerla a flotar ahí ¡Aunque se ha puesto a llover! ¡Que llueva, que llueva! ¡Vamos, Aries! ¿Qué es? Eh, vale, acaba de reventar... Pero no pasa nada Bueno, no pasa nada Se tiene que poner a flote esto, ¿no? ¡Corre, corre, Ari! ¡Que está lloviendo! ¡Que está lloviendo! ¡El pis de Dios! ¡Hay un montonazo de agua! ¡Eh! ¡Nuestra página! ¡Pero dale la vuelta, Ariadna! ¡Pero no lo pongas así! ¡Uaaaaaaah! ¡Ehhh! ¡Salvaré tu página! ¡Ahí está! ¡Poco a poco se va a ir hundiendo esta página! Pero bueno, Ariadna, has completado el primer reto de los muchos... ¿Qué haces? ¿Sabes que ahora mismo te estás tragando el pis de algún Jesucristo que hay en el cielo? ¡Me da igual! ¡Bien hecho, Ariadna! Primer reto completado ¡Oliver, tu turno! Y estás al lado de casi la mejor puerta de toda la casa Pintado por el mismísimo Giaufaulo Artiño ¡Giaufaulo Artiño! ¡Si el mejor italiano pintor de tutelistorie! ¡Oliver, abre el libro por cualquier página! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ojo! ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Esta página es un cartel, ¿qué quieres que ponga? ¿Qué quieres exactamente poner, Oliver? Ari, 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 me gustabas, pero antes me amabas ¡Oh, lala! Un poema de la vieja Menezi italiana Ari, 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 antes me gustabas porque antes me amabas Pero amabas, va con B y gustabas también ¡Oliver! No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? ¡Vas a suspender! Me gusta Y ahora se lo voy a enseñar a Ari No, 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 no Esto es para mí Al final del vídeo se lo enseñaré y vamos a ver cómo reacciona ¡Tres, dos, uno, dale, dale, dale! ¡A ver! A ver, ¿qué pone? Cierra, diario, escribe, garbatea algo en los bordes Vale, vamos a ajustarlo ¿Qué va a escribir? No, garbatear ¿Y qué vas a poner? Una directa Estás poniendo Oliver ¡Hola, hola, 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 hola! Martina, ¿qué estás poniendo? Me apetece liarle un rato Uy, Martina, me gusta ese plan ¿Qué estás poniendo? Oliver tiene un secreto ¿Pero es real o no? Sí ¿Y por qué yo no sé ese secreto, Martina? Porque no te lo he contado ¿Y me lo vas a contar? Mmm, al final del vídeo, si se me antoja, sí, si no, no ¡Uf! Así que quedarás hasta el final de este vídeo ¡Por favor, que pare de llover, tío! Que esto personalmente ya me está poniendo de los nervios que todos los días malditamente lluevan Si es que mirad que nuestra piscina ya está a punto de desbordarse Ya he terminado, mira He puesto Oliver tiene un secreto Hola, tonto Oliver tiene un secreto ¿Pero tiene un secreto para quién? Para Ari Uy, otra vez liada entre los novios, no es que quiera yo, por favor Por cierto, Martina, ¿tú sabes que yo puedo desaparecer a la gente? Eso es mentira ¿Qué dices, Arta? Ahora estás loco Para Arta, eso es imposible Os presento Al hombre que hace desaparecer a todas las personas Parece un secreto ¿En serio vosotros creéis que no soy capaz de hacer que desaparezca uno de vosotros? No ¿Quién creéis que desaparezca? Oliver ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a Oliver No, tío Oliver Yo no Venga Vale, haré desaparecer a Oliver 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 Escúchame Escúchame Vas a desaparecer Y si tanto le decías que estaba yo loco Pues ahora comprobaremos si estoy loco o no estoy loco Pues con mis superpoderes y con esta máscara Tres, dos, uno ¡Uy! No puedo llegar a Oliver Arta con eso no se juega No se le hace No, no, no ¿Quién de vosotras queréis que yo teletransporte a otro lugar? Yo ¿Tú quieres teletransportarte Martina? Sí, a las Maldivas ¿Por qué? Bueno, te haré desaparecer también Martina con mi brazo seductor Tres, dos, uno Fácil, sencillito para absolutamente toda la familia Pues hecho que desaparezcan Nunca los verás Opea En realidad, hola chicos, os habéis teletransportado un metro Aunque ha estado guapo, ¿eh? Yo quería ir a las Maldivas No vas a ir a las Maldivas No soy tan poderoso todavía para que tú te retransportes a las Maldivas ¿Qué es lo que no entiendes, niña? Oliver ¿Cuándo le vas a decir a Ari que Martina es tu amante y que le estás poniendo los cuernos? Ah, eso dice la Martina O sea que Martina manda sobre ti No voy a decir nada ¿El secreto que puso Martina en el libro de los retos es el secreto vuestro? Puede ¿Me lo vas a decir o no? No ¿Y entonces qué hago yo? ¿Se lo digo directamente a Ari? No, soy Martina Ah, o sea que tengo que hablar yo con Martina para que me confiese sí o no Sí Pero de verdad es que a veces no tengo nada A ver Martina Oliver me ha dicho que yo hable contigo sobre vuestra relación secreta ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo del secreto del libro era el secreto que me tenías que contar hoy? Sí Vale, pero yo ya lo sabía Pero no vengo a preguntar eso ¿Vosotros tenéis planeado decirle a Ari que estáis juntos a sus espaldas? Yo de momento esperaría que después ya pa ¡Al cuello! O sea que vosotros realmente lo que queréis es trolear a Ari fuertemente Sí Malditos niños de día Pero yo digo que no voy a permitir eso A ver Ariadna, entiendo que te guste mucho hacer cosas raras de niñas Pero te tengo que decir una cosa que la verdad es que vas a flipar Vale Pero todavía no te voy a decir de lo que es Jope, harta tío, ¿y entonces por qué me lo dices ahora? ¿Ahora me dejas con la entrío? Yo lo único que te voy a dar es una pista del diario Y es que a Oliver le ha tocado poner, esta página es un cartel, ¿qué quieres que ponga? Y ha puesto, Ari, Ari, antes me gustabas porque antes me amabas ¿Qué? Pues eso es que ha puesto eso, ¿sabes? Y además Martina ha puesto, Oliver tiene un secreto ¿Verdad? Entonces la cosa es, yo no entiendo qué es lo que está pasando con Oliver Hombre, yo tampoco A lo mejor Martina sabe algo que tú y yo no sabemos Yo creo que nos están vacilando, ¿eh? Bueno, yo te digo que la verdad es que no nos están vacilando Yo tengo una pregunta para ti, Ari ¿Tú crees que a Oliver le puede gustar otra chica? Viendo el polma que ha escrito, puede ser Yo no te voy a decir si le gusta o no le gusta a una chica No, no, harta, dímelo Porque es que no lo sé, esa es la cosa No, vale, pues si no lo sabes, nada En realidad sí lo sé Pero la pregunta es, ¿tú has visto comportamientos raros en Oliver? No, no lo veo como siempre ¿Qué es lo que falla en él? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que, no sé, hay veces que, por ejemplo, ayer le dije de jugar a un juego y está todo el rato con el móvil ¿Y está en WhatsApp? Pues no sé, pero creo que sí Es que a lo mejor está hablando con otra persona, ¿sabes? ¿Tú crees? A ver, yo no tengo ni idea Pero escúchame, es un poco raro, la verdad ¿Tú sabes algo? Yo, la verdad, es que no tengo ni idea Pero voy a ir a hablar con Oliver Vale Quédate aquí, ¿eh? ¿Qué está haciendo Martina subiendo las escaleras? Mirando del lado para el lado Arriba está Oliver, ¿no? Se está metiendo en un cuarto No entiendo nada No entiendo nada ¡Eh! ¿Qué haces aquí, tío? Eh, ¿qué estabais haciendo? ¿Os ibais a dar un beso? ¡Qué tonto eres, tío! ¡Que ha caído en nuestra puta broma! ¡Qué inocente, de verdad! ¡Madre mía, qué cortito! Me estáis diciendo oficialmente que tú me has vacilado mientras que ella no estaba en casa Y ahora que estáis los dos en casa, ¿me seguís vacilando? ¡Sí! O sea, por lo que tengo entendido, ni es tu amante ni sois nada, ¿no? ¡No! Somos amigos solo Es que, a ver, siempre tú nos haces bromas y siempre haces la cuidad Pues nosotros pues sacaríamos joder a... Y como siempre te conviertas con Ari, pues decimos Pues nosotros, pa, os vais a cagar los dos O sea, que es una broma hacia Ariadna ¡Claro! ¡Poder, a mí también! Y has picado como un tonto Sí, una cosa ¿Por qué no seguimos troleando a Ari? Y yo digo como que es de verdad Y después, simplemente vosotros le decís que todo es una broma A ver cómo reaccionan, porque la verdad es que está muy rayada contigo, Oliver Lo sé Esta broma va a ser la más top de todos los canales y del canal ¡Ari, tenemos un gran problema! ¿Un problema? Tengo que enseñarte algo ¿Vale? Siéntate ¡Prepárate! Esto es básicamente un clip que he grabado hace un minuto Literalmente un minuto ¡Un minuto! Y mira lo que pasa ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué hacen? Literal... ¿Pero qué haces aquí? Yo lo sabía, es que lo sabía Yo decía yo que Oliver se estaba comportando súper raro No, esto no es posible ¿Es verdad? ¿Es que es un clip? ¿Es de verdad? ¡Es de verdad, Ari! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Ya no os quiero ver más! ¡Estoy listo! ¡Ari! ¡Ari va! ¡Ari va! ¡Si sabes perfectamente que es una tontería ya encontrarás a otro! ¡Es mi tontería! ¡Si lo mismo pasó con Javi, tú lo sabes perfectamente, Ari! ¡Pero Javi no es Oliver! ¡Yo de verdad que agradezco tu ayuda! ¡Pero quiero estar sola! ¡Déjame entrar! ¡Vale, vale! ¡Madre mía! ¡Acabamos de ver todo por la ventana! ¡Ahora mismo! ¡Ari está picadísima! ¡Por lo cual la pregunta es! ¿Se lo contamos ahora o se lo contamos en el vlog de mañana? ¡Mañana, no! ¡Mejor! Vale, pues se lo contamos mañana, pero mañana 100% Si no, se va a liar bastante, pero bastante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por ver este vlog No olvides suscribiros al canal, dale un like, dale a like Las redes sociales de todos los chavales Lo tenéis abajo en la primera línea de la descripción ¡Y hoy soy Marta! ¡Adiós!